Si tú vives aquí en Nueva York, tenemos los carritos más coleccionables. Tenemos piano antiguo, televisores y todo tipo de accesorios de colección a un precio módico. Si quieres tener más información, comunícate a abaterotv.com y nosotros te damos los mejores precios. Si eres coleccionista, no pierdas la oportunidad de tener este carrito antiguo y este piano que tiene más de 30 años de existencia. Nosotros tenemos buenos precios y podemos consignarlo para usted. Si tienes buena información, a través de Batero TV arroba jomeo lo puedes conseguir y ahí hacerte dueño de estos carritos coleccionables. Mira nuestro canal de YouTube y ahí tú puedes tener la información sobre los mejores carros coleccionables en el mercado. No tenemos la caja original, pero sí son unos carros que están en perfectas condiciones para coleccionar, así como el piano y televisores antiguos que pueden interesarte si está dedicado a la colección. Así que ya lo sabes.